de segundos de ciencia, pasión y evolución Gatorade, todo por ese segundo en que lo necesitas, la evolución continúa, a ver tarjeta roja para Perlaza que mal Perlaza, que pena se desubicó, le pegó, le agredió, no tiene nada que reclamar, exactamente, tiene que irse tranquilamente se desubicó totalmente Perlaza, allí está la acción, mire, retiene la pelota